hola bienvenidos a los diarios de gordon hoy voy a hablar de una cosa que es muy importante en mi opinión y voy a demostrar algo mucha gente me dice gordon yo no tengo a nadie con quien hablar no tengo no puedo practicar mi español que hago para mejorar mi español si no puedo hablar el español todos los días yo siempre tengo la misma respuesta que es si quieres mejorar tu español y no tienes a nadie vale tienes que leer en voz alta porque hace la misma cosa hace la misma cosa que hablar y usa la misma parte del cerebro vale pero hoy quiero demostrar cómo hacerlo bien porque os digo una cosa que yo todos los días yo leo en voz alta todos los días porque porque me ayuda mucho me ayuda mucho aprende aprendo palabras nuevas y es como una manera de afinar tu acento la pronunciación es una de las cosas más importantes si tú pronuncias mal la gente nativa no te va a entender vale si tú dices una palabra con el énfasis en el en el lugar incorrecto la gente no te va a entender no va a entender esa palabra por ejemplo la palabra incorrecto 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 vale entonces el golpe de voz cae en la e incorrecto si tú dices incorrecto vas a causar confusión o o si dices incorrecto 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 la gente va a tener confusión con esa palabra y si hay muchas palabras seguidas con una pronunciación incorrecta vas a perder a la gente vale entonces para mejorar la pronunciación solamente tienes que leer cada día cinco minutos diez minutos en voz alta vale como lo hago lo hago así por ejemplo este voy a leer de este libro este libro se llama cartas del más allá me lo compró mi suegra porque a mí me interesan cosas así este libro trata del mundo después de la muerte pero bueno lo que voy a hacer voy a leer un párrafo y voy a demostrar cómo lo hago porque yo cuando leo en voz alta hago una cosa que es una cosa muy específica que es estoy leyendo vale y a la vez escucho mi propia pronunciación propia pronunciación es que escuché mi pronunciación y no estaba bien vale entonces estoy escuchándome como si fuera una persona observándome vale y es como es un sistema tienes que tener como dos mentes que es muy posible porque leer usa una parte de la mente y escuchar usa otra parte vale no sé dónde están pero son dos partes distintas entonces estoy estoy escuchando y prestando atención a mi pronunciación porque hay muchas palabras que son muy parecidas a la palabra inglesa y esas palabras nos causan problemas porque muchas veces si lleva la palabra lleva una i la pronunciamos como i como a ver a ver si puedo encontrar una sí la palabra niño niño vale n i n o niño pero un inglés leyendo ese esa palabra diría niño ni n en niño vale pero no es niño es si i y no es si es es y esas palabras nos causan problemas vale no habló más voy a leer y voy a demostrar cómo cómo lo hago Dejé la avenida de Cipreses Cipreses, vale, Cipreses, no conozco esa palabra Entonces, a veces la practico como dos, tres veces Dejé la avenida de Cipreses y me quedé de pie en una amplia llanura Rodeaba por un bosque de árboles en flor Las fragrancias de la primavera se percibían en el aire Y los pájaros cantaban En el centro de la llanura había una hermosa fuente Circular, circular, vale, esa es una palabra Antes decía circular, pero es cir, circular Circular, que jugaba con las aguas Elevándolas en el aire para luego descender Esa palabra también causa problemas Cuando tenemos una S, una C y luego E o I Porque es des, des, vale, también me costaba un poco Luego descender con la ligereza de una pluma Había un ambiente de un encanto Esta palabra, ves, me cuesta Inexplicable, in, inexplicable, inexplicable Decimos muchas veces los ingleses In, inexplicable, inexplicable Pero no es in, inexplicable Es muy sutil, pero es importante Inexplicable, por doquier Los seres angélicos se paseaban por este cielo Circular, con perfume floral Y muchos de ellos, o casi todos En algún momento, fueron humanos Caminaban en dos, en, de dos en dos Caminaban de dos en dos, o en grupo Sonriendo para ellos mismos O para los demás En la tierra Y otra vez, con la doble R He tenido que parar y decir la palabra de nuevo En la tierra Tiene que ser fuerte Se utiliza a menudo la palabra paz Pero en comparación con la paz de ese lugar La mayor paz de la tierra es solo agitación Me di cuenta de que estaba en uno de los cielos más justos Pero que estaba solo Vale También esta palabra Las vocales españolas son muy cortas Y muchas veces Yo oigo Me oigo diciendo Solo Y son muy Esas, esas vocales son Vocales inglesas, largas Españolas Solo, solo, solo Vale Entonces, eso es lo que hago Cada día Cada día, todavía ¿Por qué? Porque me gusta Me gusta Me gusta la práctica Me gusta practicar la pronunciación Y también Hace que Hace que los libros Sean más largos Porque no puedes leer Con tanta rapidez Si lees en voz alta Pero bueno Eso es lo que hago En mi opinión Opinión ¿Ves? Esa palabra La dije mal En mi opinión Vosotros Deberíais Hacerlo también Para Tener un español Fantástico Que es Nuestro objetivo ¿No? Vale Entonces A ver Lo que Lo que me decís Vosotros Sobre esto Hasta luego Chicos No No Lo que No 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 ¡Gracias!